Este fin de semana Greenpeace se moviliza en 15 ciudades españolas para unirse a la primera gran manifestación mundial contra el cambio climático, bajo el lema, despierta para salvar el clima, exige renovables ya. Cientos de personas han salido y saldrán a las calles para animar a la sociedad a reclamar un futuro sostenible a nuestros responsables políticos, en un año clave en la lucha contra el cambio climático. El principal evento ha tenido lugar en Madrid, donde la nueva Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones sociales, ha realizado el día 30 de mayo al mediodía una siesta colectiva en el Parque del Retiro. Algunos manifestantes, además de participar vestidos de pijama, han lanzado almohadas al aire con mensajes como No hay planeta B o paremos el lobby de las eléctricas. Pero este es solo un acto dentro de otros muchos más, porque más de mil ciudades y más de 30 países, desde Argentina hasta Noruega, desde Alemania hasta Colombia, reivindican este fin de semana una transición justa que abandone energías como el petróleo o el carbón, principales causantes del cambio climático, en favor de un sistema exclusivamente renovable. La movilización de este fin de semana es la primera de tres manifestaciones previstas este año a nivel mundial para pedir a los responsables políticos que tomen medidas concretas para frenar el cambio climático en la cumbre de París el próximo diciembre, y donde se espera que se firme un nuevo acuerdo climático internacional que dé continuidad al protocolo de Kioto y que asegure que las emisiones se reducen a cero para que no llegue a subir más de 2 grados centígrados la temperatura media anual. Greenpeace recuerda que para ello resulta esencial llevar a cabo una transición justa hacia un modelo 100% renovable antes del año 2050. Greenpeace